Yo que paso soy Kirin, en este video te traigo las mejores armas para el crisol en esta octava temporada Temporada de lo impedecerero En esta lista están las armas mas usadas ahora mismo en el crisol en esta temporada Y ademas he añadido algunas armas que para mi merecen estar Ya sea porque son faciles de conseguir o porque si las sabes usar Seras una maquina de derrotar guardianes Y al final de esta lista te darás cuenta que hay armas para todo tipo de guardianes Y para todos los modos del crisol Y así que ya lo sabes, déjate un buen like que yo lo vea y compártelo Que ha ayudado mucho en la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal Y lo que hago y además es totalmente gratis Suscríbete para estar al tanto de todos mis videos y guías e información sobre Destiny 2 Y si te suscribes pues activa la campanita y pásate todos los días para el canal Que siempre tendrás un video o una guía fresca Y bien, ayer ya te subí las mejores armas para PVE en esta nueva temporada Una lista muy completa con variedad de armas para todo tipo de guardianes Y en este vídeo te traigo la lista para el crisol Y lo voy a hacer igual De fondo tendrás un gameplay normal sin más Y te iré poniendo imágenes y algunos clips de las armas No de todas porque justo ha llegado el mantenimiento de hoy jueves Y no me ha dado tiempo a grabar más Así que espero no os importe No obstante, si estás viendo este vídeo después del mantenimiento Te recuerdo que después ya de este parche ya instalado Podrás completar actividades hito para conseguir más poder fresco Bien, te voy a recomendar también ventajas o perks Aunque para crisol van a ser casi siempre las mismas Así que en los cargadores por ejemplo Casi siempre debes buscar o munición perfeccionada O munición de gran calibre O munición de rebote Lo digo ya de ya Para así no estar todo raro repitiéndome y que sea el vídeo más en menos También ten en cuenta que no todas las armas pueden tener todas las perks o ventajas Como por ejemplo Blush de roca polvorienta No tiene desenfundado veloz Pero historia ya contada Sí Así que por ello te voy a recomendar Las mejores perks o ventajas para cada arma Y bien No obstante si eres de nueva luz Como ayer te dije Hoy te lo vuelvo a repetir Te traeré un vídeo exclusivo Tanto para PvE como para PvP Crisol Para ti Nuevo guardián de nueva luz Así que estad atento al canal Y una cosa a tener en cuenta Es que Mientras los juegos se van actualizando Se van formando diferentes metas De forma natural Y en esta octava temporada La meta ha cambiado con respecto a la anterior Así que Sin más dilación Comencemos Y comencemos Por las cinéticas Así que Las mejores cinéticas Para el Crisol En esta octava temporada No debería de sorprenderte Que las mejores Sigan siendo los cañones de mano Aunque Han sufrido un nerfeo En su alcance efectivo Pero Ash de picas Está luchando Contra última palabra Para ser el rey exótico Del Crisol Aunque Espino y Escarlata Están muy de cerca Ash de picas Y última palabra Son fantásticos en el Crisol Ash de picas Tiene memento mori Para hacer más daño Y también Tercer ojo Para tener siempre El radar activo Cosa Que estas dos ventajas Son las principales razones Por las que Ash de picas Lo verás Frecuentemente En el Crisol Última palabra Está hecha Para disparar Desde la cadera Esto te brinda Una valiosísima ventaja De poder moverte Y también Saltar Mientras que Otros warianes Deben concentrarse En apuntar Y acertarte Los disparos A diferencia De otros cañones de mano Última palabra Es de fuego continuado Eso quiere decir Que Simplemente Mantén presionado El gatillo Para disparar Todas sus balas Automáticamente Acertar disparos De cadera Hace que recargues Más rápido Y también Aumentes tu precisión Cualquiera De estas dos opciones Son excelentes Pero tiene un coste Y es que Solo puedes tener Un arma exótica Equipada a la vez Así que Te limita Al usar Otras armas exóticas O excepcionales En otros slots Continuamos con Spino Que es otro clásico Que si derrotas Warianes Y recoges sus restos Tendrás un poder Devastador Para derrotar A otros Warianes Escarlata Está resurgiendo Como el ave fénix En esta octava temporada Si tienes Su catalizador Tendrás más alcance Con lo que Te será más fácil Derrotar guardianes A más distancias Derrotar a un guardián Te cura Y hacerlo De daño crítico Recarga el arma Por completo Si Si De locos Si deseas usar Cañones de mano De leyenda Rociones extras O rosa Serán tus favoritos Si Es cierto Que rosa No tiene ninguna Perk de daño Como otros cañones De mano De leyenda Pero aún así Rosa Es una de los mejores Cañones de mano Actualmente Para raciones extras Muchos guardianes Prefieren tener Impacto rápido Y cargador mortal O mejora deslizante O espada ching Y obra maestra De alcance De alcance O estabilidad También puedes optar Por cañones de mano De 110 disparos Por minuto Y ahí Duke MK44 O el nuevo Canción de cuna Serán tus mejores Opciones Ambos Con primer Disparo O blanco móvil Y desenfreno Te irán perfectos Con obra maestra De alcance O estabilidad Si prefieres Un cañón De mano rápido De 180 disparos Por minuto Puedes elegir Revolver reglamentario O revolver de servicio Que lo consigues De la vanguardia Con impacto rápido Y cargador mortal Será el Gatrol Y obra maestra De alcance O estabilidad Procedencia sagrada Fusil de pulsos De la nueva incursión Jardín de la salvación Es el único Fusil de pulsos En el que puedes Obtener impacto rápido Y si lo sumas Con cargador mortal Tienes una bestia Parda Para el crisol Eso sí Debes tener suerte En la nueva incursión Para conseguirlo Y conseguir este Gatrol Te recomiendo Obra maestra De alcance O manejo Horno de fundición Arma que puedes conseguir De los moldes De Adawan Que te recomiendo Apetito frenético O fuera de ley Y desenfreno O cargador mortal Y horno de fundición Es una de las armas De caballo de batalla Más fuertes En Destiny 2 Tiene un alcance Monstruoso Un retroceso Controlable Una mirilla Muy limpia Y unas perks Excelentes El Gatrol sería Pues apetito frenético Y desenfreno Apetito frenético Mejora la recarga Después de cada baja Y desenfreno Aumenta tu daño Cada vez que consigues Una baja Es fácil de obtener Y farmear Porque lo consigues De los moldes De Adawan Te recomiendo Obra maestra De estabilidad Viejos tiempos El fusil de pulso Cinérico Más usado Del crisol ¿Por qué? Porque era fácil De conseguir Y es una bestia Parda Digo era Porque cuando llegó Con Forsaken Se podía conseguir fácil Ya que lo tenía El nómada Para comprarlo Ahora puedes jugar Gambito Y o moldes De Adawan De Gambito Y tener suerte Y conseguirlo Las perks Que te recomiendo Son fuera de ley Y cargador mortal Que sería El Gatrol Pero sistema De gatillo automático Y desenfreno También están bastante bien Te recomiendo Obra maestra De alcance O estabilidad Aunque bueno Estabilidad Le sobra bastante bien A viejos tiempos Pero bueno Palabra de contrabandista Una de las pocas Pistolas cinéticas Que te recomiendo usar Es una bestia Pocos warrenes verás Usar pistolas Porque no todos Conocen su letalidad Perks Que te recomiendo Desenfundado veloz O blanco móvil Y telemetro O cargador mortal Obra maestra De alcance Lo puedes farmear La casa de la fiera Si tienes el cáliz De la opulencia Con una runa Del orgullo Y cualquier runa Azul Seguimos con Cima de la montaña Arma Hito del crisol Una aventura muy larga Para conseguirla Pero si la tienes Brilla más en PVE Aunque en PVP crisol Tiene el potencial De derrotar Guardianes De impacto directo Seguimos con Cuchillo arrojadizo De Randy Nueva arma ritual Del crisol Fácil de conseguir Ahora mismo Con el nuevo modo Del crisol control De impulso Dale caña Antes de que se vaya Si aún no tienes Cuchillo arrojadizo De Randy Que por cierto Es gratis Para todos los guardianes Puedes usar perfectamente Multi herramienta Mida Que lo consigues De una aventura En la zona muerta Europea O también Puedes usar conejo de jade Si has tenido la suerte De conseguirlo En engramas esenciales O exóticos O que lo haya traído Chur Si no tienes ninguno De estos dos Puedes usar cualquier Fusil de explorador Con disparo automático Para ayudarte a conseguir Cuchillo arrojadizo De Randy Seguimos con revocante Fusil de francotillador O sniper Que es uno de los mejores Sniper Si lo tienes Sin embargo No te estreses Si no es así No te estreses Porque puedes usar Mordisco del zorro Del estandarte De hierro O también Supremacía Que llega desde Destiny 1 Y es un gran fusil De sniper O francotillador Ambos Con munición de rebote Y mira instantánea Serán Tu catrol Sosiego Nuevo sniper De Shadow Keep Que consigues De las esencias De la luna También es bueno Y con sin distracciones Y primer disparo O mira instantánea Te vendrá genial Obra maestra De alcance Sosiego Al ser de 90 disparos Por minuto Puede derrotar Guardianes En su super activa De un solo disparo En la cabecita Apóstata Otro nuevo sniper Que consigues Del nuevo evento En el norte De la luna Y con blanco móvil Y mira instantánea O desenfundado veloz Puede que sea Tu favorito Obra maestra De alcance Siempre los sniper Alcance Blush De roca Polvo orienta Gran escopeta Que puedes conseguir De sectores perdidos De Marte Como terminal núcleo De Breitex Futurovisión O la tierra Como siniestro Del explorador En base de artillería Hades O también De la casa De la fiera Si tienes Al cáliz De la opulencia Al juntar una runa De la riqueza Y cualquier runa azul Te recomiendo Mejora deslizante O blanco móvil Y mira instantánea Y obra maestra De alcance También tenemos Carabina Escopeta exótica O excepcional De postas Que la puedes conseguir En una aventura Exótica De Amanda Y del crisol El caso Es que es De Forsaken Si quieres Una escopeta De postas De leyenda Tienes La más reciente Blasfemo Que puedes conseguir De Shadowkeep En el norte De la luna En el nuevo evento Sus perks Recomendadas Serían Desenfundado veloz Y primer disparo Con obra maestra De alcance Seguimos con Monte Carlo Fusil automático Que no solo recarga Por completo Tu cuerpo a cuerpo Sino que añade Más daño Con cada baja Muy divertida De usar Al igual que Regimen suros Grandes fusiles automáticos Aunque para conseguirlos Debes tener suerte Debes tener suerte Con engrames Exóticos O excepcionales O que Chur Algún fin de semana Puede atraer Regimen suros O que lo puedas conseguir De su engrama Predestinado Si no lo tienes No obstante Si no tienes Estos dos últimos Puedes optar Por el nuevo Licántropo De Breitex Es gratis Para todos los Guarenes Y fácil Y rápido De conseguir Y las perk De obra maestra Que tiene Evo Levante Son de lo mejorcito Para PvP Crisol Y terminamos Con los Arcos Encinéticas Redención Acumulada O colmillo Rencoroso Con desenfundado Y blanco móvil Pero estos Arcos Son para usarlos En el crisol Con combos De armas Con un cañón De mano De 110 disparos Por minuto Por eso El desenfundado Que debes ponerle Un modificador De cargador De acceso Rápido Para así Cambiar rápido Al cañón De mano Y te recomiendo Obra maestra De tiempo De tensado O precisión Pasemos ahora Con las mejores Energéticas Vayamos con Reclusa O ermitaña Que es perfecta Para derrotar A muchos Guardianes Rápidamente Derrota A un oponente Con cualquier Arma Y reclusa Recibirá Un aumento De daño Derrota A un oponente Con solo Reclusa Y no solo Recibirás Ese aumento De daño Sino también Mejorará La velocidad De recarga De locos Eso sí Para obtenerlo Necesitarás Ir a supervivencia Y subir De rango De gloria Ya que es Una de las armas Y todo el crisol Si aún no la tienes No te preocupes Puedes usar Perfectamente temerario Que es genial Con su catalizador O de lo contrario Puedes usar el nuevo Subfusil de Shadowkeep Cada momento De vigilia Con aumento Deslizante Y cargador Mortal O espadachín O subjuntivo Con desenfundado Veloz Y espadachín O la carga Del héroe Del estandarte De hierro Con aumento Deslizante Y cargador Mortal Todos Con obra Maestra De alcance O estabilidad Seguimos Con ojo Omnisciente Gran fusil De francoreador O sniper Nuevo Que ha llegado Con Shadowkeep Y de la nueva Incursión Jardín De la salvación Te recomiendo Sin distracciones Y mira Instantánea Con obra Maestra De alcance Otro sniper Muy bueno Es juramento Crepuscular De la ciudad Onirica Te recomiendo Sus perc fijas De mira Instantánea Y respiración Abdominal Con obra Maestra De alcance Lo puedes Farmear De la casa De la fiera Si tienes El cáliz De la opulencia Juntando Una runa Del júbilo Y cualquier Runa Moradita Querido Es otro Gran sniper Que puede Derrotar Guardianes De un solo Disparo Crítico Con superactiva Porque es De 90 disparos Por minuto Y lo puedes Conseguir De la casa De la fiera Y si tienes El cáliz De la opulencia Lo puedes Conseguir Al juntar Una runa Del júbilo Y cualquier Runa roja Para querido Te recomiendo Mira instantánea Y desenfundado Veloz Con obra Maestra De alcance Erentil FR4 Erentil Es lo mejor En cuanto a fusiles De fusión Para el crisol Te recomiendo Firmemente Asentado Y telemetro Y tendrás Más bien Un sniper Que un fusil De fusión Si De locos Aunque Bajo presión Y plan auxiliar También están De rechupete En cuanto a las bobinas Bobinas aceleradas Bobinas líquidas O espoleta De proyección Serán las mejores Obra maestra De alcance O tiempo De carga Lo puedes farmear De la casa De la fiera Si tienes El cáliz De la opulencia Al juntar Una runa Del exceso Y cualquier Runa azul Si tienes Jotun También es bueno Aunque si el guardián Contrario sabe jugar No te será fácil Derrotarlo No obstante Es bastante fácil De usar En el crisol Du monar Un gran arco Exótico O excepcional Que puedes conseguir De las fraguas Y para el crisol Es una verdadera bestia Si sabes usarlo Y puedes hacer Muy buenas jugadas Con él En el crisol Continuamos Con ambición Del doblega mentes Una de las mejores Escopetas energéticas Y la puedes conseguir Solo del ocaso Cubil Hueco Y con suerte Las perk O ventajas Que te recomiendo Son Mejora deslizante O mira instantánea Y desenfundado Veloz Y obra maestra De alcance No obstante De la ciudad Onirica Puedes conseguir Otra muy buena Y es de mis favoritas Y esa es Historia ya contada Donde puedes conseguir Desenfundado Veloz Y mira instantánea A la vez Y tiene uno De los alcances Más locos De todas las escopetas Aunque El alcance Y las escopetas Están capados También tenemos Hacha de Gunora Escopeta de postas Del estandarte De hierro Con las que te recomiendo Desenfundado Veloz Y primer disparo Con obra maestra De alcance También tenemos Muchos y muy buenos Cañones de mano Energéticos Y los mejores Son las armas Ito del crisol Obviamente Como Aullido de luna Y o nunca Olvidado Ambos los consigues De una aventura De Chax Del crisol Y son gratis Para todos Los guardianes No obstante Si aún no tienes Estos dos cañones De mano Puedes optar Por usar Confianza Que lo consigues De gambito Con perks Fuera de ley Y desenfundado O carga explosiva Con obra maestra De alcance También lo puedes Farmear De la casa De la fiera Si tienes el cáliz De la opulencia Con una runa Del deseo Y cualquier runa Moradita O también El nuevo cañón de mano Optativo De ofensiva Bex con perks De impacto rápido Y cargador mortal Y obra maestra De alcance O estabilidad O puedes elegir Promesa de Rihanna Nuevo exótico Que consigues Gratuitamente Con el pase Gratuito En el nivel 30 Si no me equivoco O 95 O en el nivel 1 Si tienes el pase Premium Que tiene el potencial De derrotar Guardianes Con un solo Disparo crítico Si, si, si De locos También tienes Vigilial Del despertar Uno de mis favoritos Donde te recomiendo Mejora deslizante Y primer disparo Y obra maestra De alcance Lo puedes farmear De la casa De la fiera Si tienes el cáliz De la opulencia Con una runa Del deseo Y cualquier runa Verde También tenemos Línea estrecha Cañón de mano De 110 Disparo por minuto Que entra en la lista Para combinarlo Con uno de los dos Arcos que te he recomendado En el slot De cinéticas Para línea estrecha Te recomiendo Blanco móvil Y mira instantánea O primer disparo Si lo vas a combinar Con un arco cinético Si lo quieres usar Por sí solo Entonces Mejora deslizante Y primer disparo O desenfreno Y de obra maestra De alcance Será tu preferido Por último Entra en la lista De energéticas Última perdición Uno de mis fusiles De pulsos favoritos Desde el día Uno de Destiny 2 Lo puedes conseguir Del crisol Y te recomiendo Telemetro Y desenfreno O fuera de ley Y cargador mortal Con obra maestra De estabilidad O alcance Y por último Llegamos a las pesadas O destructivas Donde encontramos Cabeza de martillo La mejor ametralladora Para el crisol Donde te recomiendo Aprieta el gatillo O reducción dinámica De balanceo Y desenfreno O reservas De alto impacto Y obra maestra De alcance O estabilidad Lo puedes conseguir Fácil y rápidamente O farmear rápido Y fácil De los moldes De Adwan En lanzagranadas Tienes jugada De la partida Que lo consigues Del crisol Y te recomiendo Con desenfreno Y obra maestra De velocidad O el estético La colonia En lanzacohetes Puedes elegir Entre verdad O bobina De warcreeft O porta muerte También te recomiendo El reciente estético Excepcional Aliento del leviatán Que puedes derrotar Guardianes De un solo flechazo Al cuerpo Incluso con super activa Sí De locos Y en cuanto a espadas Te recomiendo Las espadas específicas Para cada clase De la casa De la fiera Es en modo heroico Pero la mejor de todas Sería la específica Para cazadores De colmillo rencoroso O colmillo dorado Pero si buscas Otra espada Cualquier espada Te recomiendo Guardamano pesado Filo de asesino Y filo incansable Eso sería lo ideal Para el crisol En cualquier espada Así que Aquí está mi lista De mejores armas Para esta octava temporada Temporada De lo impedecerero Y para el crisol Como has visto Están las armas Más usadas Ahora mismo Y también He añadido Armas De todo tipo Y para todo tipo De guardianes Armas que se consiguen Fácil y gratis Y otras que tardas Un poquito más O necesitas algún DLC Así que lo dicho Si quieres añadir Alguna a la lista Siéntete libre De hacerlo En la tabla de comentarios Pero siempre Con educación Y respeto Siempre 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 Y déjate un buen like Que ya lo vea Y compártelo Que ayuda mucho Y es la mejor forma O manera que tenéis De apoyar al canal Y lo que hago Y es totalmente gratis Y si no estás suscrito Pues a qué esperas Suscríbete Para estar al tanto De todos mis vídeos Y guías frescas E información Sobre Destiny 2 Y si te suscribes Activa la campanita Y pásate todos los días Por el canal Que siempre tendrás Un vídeo O una guía Fresca Y si eres de nueva luz Estad atento al canal Que ahora te toca a ti En los próximos días Te traeré vídeos Para ti Tanto para PVE Como para PVE Crisol Así que Lo dicho Si ya estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Por darte mal Cuídate bien Soy Daikiri Nos vemos En las estrellas Muchas Pero que muchísimas Gracias